Si yo te quito a mí, con eso yo me siento feliz Mi corazón arde por ti, como grandes luces de fuego Cuando la veo me pongo a temblar, estoy nervioso y me pongo a llorar Es que tu amor es para mí, como grandes luces de fuego Ven conmigo, vamos Ven conmigo, ven a alegrar mi pobre corazón Lo sé muy bien, oh nena, que para siempre serás mía, mía, mía Mi corazón te calla de nací, nena, así yo no puedo vivir Eres mi amor, mi corazón, como grandes luces de fuego Dame un beso Que emoción, que emoción, eso hay que tiemblo Porque prendido está mi corazón Deja decir, oh nena, que para siempre serás mía, mía, mía Que al amor y no lo tome en cuenta Reversame de mucho de cabeza Prendo el motor De esto que vuelo Como grandes luces de fuego Mi corazón te calla de nací, nena, así yo no puedo vivir Tú eres mi amor, tú, mi corazón, como grandes luces de fuego